La próxima gema la tiene un tal guisante. Hace una semana que los vigilo y la verdad no creo que sean hostiles. Tal vez el tipo de arriba sí, pero el tipo de abajo parece estar al mando. Eso creo. No lo sé. Me gustan más las bananas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Según un guisante nos echará una mano si ayudamos a su muñeco de prueba? Supongo que es un empleado. Y está en algún lugar, pero cuando lo veamos, lo sabremos. Los guisantes nos ayudan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Tienes la gema! Solo queda una, y la tiene él. Megalodon. No sé por qué, pero estar cerca de estas gemas... Me está dando... Como... Náuseas, pero... Buenas. Y este dolor de cabeza. Y las visiones. No se lo digas a Jones. No quiero que se preocupe. Estamos muy cerca de llegar al final. Estaré en contacto. No, 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 camarada. Terminaré lo sexto, juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!